¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludar. ¿Desdónde creen que me encuentro? Nada más y nada menos que aquí a las afueras de la Fiscalía de MTP. Vinimos a atender un asunto de unas personas que necesitan reclasificarles el delito por el cual ellos son las víctimas. Ya saben cómo se lo atrascan y entonces hoy, gracias al buen consejo de un MP que nos atendió muy bien, hay que reconocer también cuando los jefes se portan bien, en este caso el jefe de Miguel de aquí, nos atendió, nos dijo las formas, los modos, cumpliendo con el debido proceso desde luego, íbamos a poder reclasificar los delitos por los cuales se le está imputando a unas personas que lastimosamente le hicieron mucho daño a una familia. Entonces, a eso, venimos a este video solamente para reconocerle el buen desempeño que tiene aquí el coordinador, que fue una tensión rápida, prácticamente parecía que nos estaban esperando, pues nos dijeron que sin problema, localizaron una carpeta que no se encontraba, venían las víctimas, no se encontraba, fue muy rápida la tensión, ahorita que es lo que pedimos, pues bueno, que en los próximos días pueda ser reclasificado este delito y las personas que ocupan de nosotros puedan alcanzar la justicia. Esa señora que pocas veces llega a casa, y si no fuera por la fuerza del amigo Irving, los amigos de Resistencia Civil Pacífica y demás personas que son defensoras, activistas defensoras de los derechos humanos como mi amigo Emilio Manzanilla Tellez, esto, esto fuera casi imposible. Hoy, hoy estamos haciendo justicia por el pueblo, por la gente, por los que más lo necesitan. Y agradecemos, así quisiéramos que nos atendieran, fue cuestión de 20 minutos que nos llevó la estadía aquí, más aparte lo que les tuvimos que explicar a las personas. Por seguridad de ellos, ahorita, ahorita no van, no pueden salir, ¿por qué? Porque estamos en una fiscalía especializada, aquí se llevan la situación de homicidio, por eso no podemos hoy mostrarle a las personas que estamos representando, pero en los próximos días, ya que estemos en audiencia, usted sabrá de quién se trata y todo, todo este círculo vicioso que ha llevado a la familia va a poder obtener justicia. Gracias, gracias a que ya hemos llegado con la persona adecuada. Yo soy Irving García, desde aquí, desde Lerma. Este video se hace con fines de combatir a la corrupción, evidenciando el buen o mal actuar de la autoridad, ya que estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Te sugerimos que no seas parte de ella, ni incites al odio.